Se ha dado un placer presentar a la doctora Yvette Johnson. Por supuesto que muchos de ustedes de TCH ya la conocen. La doctora Johnson es doctora adjunta de pediatría aquí en Baylor, en nuestra sección de neonatología. Ella es directora de medicina en el sistema de datos perinatales de nuestra sección, y esto incluye ambos sistemas de datos, el de Vermont Oxford Network y CHND. Es también la líder de equipo de varias iniciativas dentro de la sección, como en nuestra actual iniciativa de colaboración, Vermont Oxford Network, y las siete horas doradas de la UCIN, para mejorar el manejo de los recién nacidos en la sala de parto. Y en el proyecto de iniciativa CHND CLAPSI, el cual estamos integrando a este proyecto CUSP en este año. En este proyecto realmente combinaremos estos dos esfuerzos, y estoy muy, muy contento de que Yvette tome ese rol y nos esté ayudando a reducir los niveles de infección, así como proporcionándonos su opinión en cuanto al manejo del sistema de datos y de cómo nuestros socios de México pueden disminuir las infecciones. Por favor, démosle la bienvenida a la doctora Yvette Johnson. Muchas gracias. Muy buenas tardes. Yo voy a presentar el aspecto de la mejora en la calidad clínica de este proyecto que se llevará a cabo simultáneamente con CUSP, como mencionó el Dr. Profit. Y esto se concentrará en la reducción de infecciones del corriente sanguíneo asociadas con el catéter central, al cual le llamamos Slug Bugs, o estandarizando el cuidado de catéter central bajo la pauta de recomendaciones. Estamos patrocinados por CHCAC, Children's Hospital Corporation of America, y el subgrupo de este brazo de mejora de calidad es el CHNC, Children's Hospital Neonatal Consortium, y también estaremos como pareja con el Hospital de Monterrey. El propósito de este proyecto es implementar los componentes de las recomendaciones para la práctica clínica del catéter central, con la intención de reducir los niveles locales de CLAPSI en todos los centros de CHNC. La meta principal de la iniciativa de colaboración es reducir los niveles de CLAPSI en todos los recién nacidos, en USINs, en un 15%, y eso es en forma colectiva en 12 meses de implementación de estas recomendaciones, y lograr un 90% de cumplimiento de todas las recomendaciones del cuidado de catéter central. Así que como propósito, al tratar de reducir las infecciones de CLAPSI, nos enfocaremos en varias áreas claves, incluyendo la higiene de manos en la USIN y la inserción, cuidado y mantenimiento y extracción de la línea. Lo interesante de esta iniciativa de colaboración es su diseño. Reconocemos que no existe ninguna intervención para reducir CLAPSI que haya probado tener el mayor impacto en la reducción de los niveles de CLAPSI. Más bien, es una combinación de factores, y lo que esta iniciativa hará es ver una gran variedad de combinaciones que tendrán el mayor impacto en reducir los niveles de CLAPSI, y para esto utilizarán un método de análisis con diseño factorial único llamado Matriz de Diseño de Siete Factores, que son las siete intervenciones de las que hablaremos más tarde. También tendremos monitoreo de cumplimiento, en donde estaremos reportando niveles de cumplimiento de higiene de manos. Utilizaremos una lista de verificación de inserción, el uso de cambio de cánulas estériles, lo cual es algo nuevo para nosotros, y la evaluación de la extracción del catéter central, que como explicaré más tarde, es como una evaluación diaria de la necesidad de un catéter central. También estaremos presentando nuestra base de datos en la página web IHI, Institute for Healthcare Improvement, no solo para poder seguir nuestro avance individual, sino también para compararnos y ver en dónde nos encontramos en relación con el resto de la iniciativa de colaboración. El Hospital de Monterrey no formará parte de esta iniciativa en particular. Nosotros estaremos directamente asociados con ellos, y ellos implementarán elementos del paquete que sean ideales para su hospital. Este es el diagrama clave y la lista de las siete intervenciones con nuestra meta general de reducir los niveles de CLAPSI, en donde estas cuatro áreas serán nuestro enfoque principal, y nos concentraremos en la lista de verificación de inserción, el tiempo específico de antisepsia del lumen, tiempo de secado, cambio de vendaje, cambio de cánulas, limitaciones en el uso y acceso de la cánula central, al igual que el tiempo estándar de la extracción de la cánula central. Como mencioné anteriormente, como parte de esta iniciativa de colaboración, veremos una combinación de intervenciones. Hay siete intervenciones. Tres serán comunes en la iniciativa. Todas las instalaciones las llevarán a cabo, y lo explicaré más tarde. Pero estas cuatro, el cuidado del lumen, el cambio, limitaciones y extracción de la cánula, estarán algo así como mezcladas en las instalaciones que participen. Somos el equipo I, y debido a que el Hospital de Monterrey no es parte de la iniciativa de colaboración, escogeremos una combinación similar que sea única para su instalación. Y lo que queremos hacer al final de esta iniciativa es encontrar cuál combinación es la que mejor funciona para tener el mayor impacto en la reducción de los niveles CLAPSI. Así que los elementos comunes van a ser el cumplimiento de la higiene de las manos antes y después del contacto con el paciente. Lo estaremos monitoreando, y esto servirá como control para variables de origen. Habrá cumplimiento de la utilización de la lista de verificación de inserción y la política de la unidad en el cambio de vendajes estériles de la línea central. Estos son los elementos comunes. Todas las instalaciones estarán reportando en el sitio web de IHI el total de días de catéter central, al igual que los niveles CLAPSI. También estaremos viendo concurrentemente los últimos niveles de infección de aparición tardía que reportamos a Vermont Oxford. Los elementos de la matriz de diseño de cuatro factores incluyen el cumplimiento del cuidado de lumen. A cada instalación se le asignó al azar uno de dos brazos, uno con el que se monitoreaba sus desempeños mensualmente y con su política de unidad sobre el cuidado de antisepsia y secado de lumen, con la meta de 15 segundos por cada proceso utilizado, ya sea alcohol del 70%, Cloraprep. Y, Christy, puedes corregirme porque creo que estamos utilizando algo diferente, pero en eso tenemos algo de flexibilidad. Y otro en donde no se cumplió con nada. Otro factor sería el cambio de cánula, en donde se asignó al azar la técnica estéril o la limpia. Y, de hecho, a nosotros nos tocó la técnica estéril, la cual es nueva para nuestra institución, la cual consta de una barrera completa estéril, máscara y guantes, comparada con la limpia que consiste únicamente en el uso de guantes limpios. El tercer elemento es la limitación al acceso del catéter central, en el cual a cada institución se le asignará al azar el nivel alto o bajo, en donde realmente estamos poniendo restricciones estrictas de las políticas de unidad al acceso del catéter central, a menos de que haya situaciones o circunstancias especiales, como son el que no se puede accesar el catéter periferial u obtener sangre después de varios intentos, o por alguna orden escrita, comparada con el hecho de que no haya limitaciones en la frecuencia del acceso del catéter. De hecho, a nosotros nos tocó el nivel bajo. Tenemos algo así como un híbrido, tenemos ciertas restricciones, pero no tenemos una política de unidad específica sobre el acceso. Y finalmente, el cuarto factor de esta matriz es la evaluación de la extracción del catéter central. Nos tocó la tarea número uno, en donde implementaremos el proceso de evaluación diaria de la necesidad de los catéteres, la revisión de complicaciones, los accesos innecesarios a los catéteres y de establecer para los pacientes metas específicas de extracción en conjunto con el monitoreo del cumplimiento. Y esto se hará en las rondas diarias con Smart Text de EPIC para que lo documente el personal al hacer su ronda, en lugar de hacerlo al azar para saber alguna política en especial. Así que estos son los cuatro elementos que variarán en cada institución. Y para nuestro reporte de monitoreo, tendremos como mínimo 10 observaciones mensuales del personal, 10 auto-observaciones de individuos que reporten su propio desempeño de estas iniciativas. La meta para estas iniciativas es el lograr, con todas estas intervenciones, un cumplimiento mayor al 90%. Enviaremos nuestros reportes al personal y lo que también será común será el análisis raíz causa o RCA, con el que todos estamos familiarizados, porque de cualquier manera todos lo practicamos, en donde todos los CLAPSI confirmados se revisarán por un equipo formal de reacción para reanalizar los posibles factores coadyuvantes del CLAPSI. Así que para el proyecto CLAPSI aquí en TSH, hemos tenido al equipo VAT, al equipo de todo el hospital y al equipo de enfermeras dedicadas para catéteres centrales y periféricos en particular por algún tiempo. Y muchas de las ideas que son parte de esta iniciativa de colaboración ya se han implementado. Pero estamos emocionados de participar porque vemos que siempre se puede mejorar y hay tres iniciativas que son nuevas para nosotros. Como mencioné, son la evaluación diaria de la necesidad del catéter central, así que hemos desarrollado el Smart Text en EPIC, el cual le pedimos a todos que completen a diario y así es como reportaremos nuestros monitoreos de cumplimiento y para documentar el por qué es que se necesita el catéter central o para documentar la extracción. Ahora, hablemos del cambio estéril del catéter y esto es algo en el que Stacy Norris y su equipo se involucrarán con el proceso de enseñanza y educación del personal que llamamos Just-in-Time, en donde usarán un método de simulacro con pequeños grupos, realmente practicando con un maniquí, el cambio estéril de catéter y lo repetirán hasta que logren un 100% de precisión. Y esto se repetirá cada dos o tres meses, además de asistir a pequeños talleres y presentaciones. Y finalmente, el cumplimiento de higiene de manos que estaremos monitoreando y reportaremos unas 20 observaciones al mes, además de continuar con nuestras prácticas actuales. Quiero terminar presentándoles nuestros niveles de CLAPSI o nuestras tendencias de CLAPSI que hemos estado documentando formalmente desde el 2008. Y esta línea azul es nuestro nivel de CLAPSI. Cuando las personas vieron nuestros niveles en el 2008, los cuales reportamos como nivel de 1,000 días con línea, encontramos que eran inexactablemente altos, cerca de 5,000 días con línea. Así que un gran número de mejoras de calidad se han implementado en el nivel 3 del UCI. Y creo que también en el nivel 2 para resolver esto. Y creo que fue un blanco muy claro para la mejora de calidad. Como pueden observar, en este periodo de 4 años, hemos hecho un trabajo estelar reduciendo nuestros niveles de CLAPSI de 5 por cada 1,000 a 1 o 2 por cada 1,000. Así que esta es la tendencia que ustedes quieren ver. Y esta gráfica de barras muestra los niveles de tendencia de estos niveles CLAPSI durante este periodo de 4 años, en conjunto con un gran número de iniciativas de mejora de calidad. El IR de 4.7 a 1.2 es muy bueno, pero nosotros sentimos que no es suficiente. Es un nivel individual de paciente o familia. Como hemos visto, el impacto de cualquier infección simple de aparición tardía o de catéter central es significativo, al igual que la mortalidad asociada con esto. Así que tenemos una meta extensa que queremos lograr. Cero. Queremos tener una cultura que coincida con el proyecto CUSP, una cultura que tenga una tolerancia cero para cualquier infección tardía o cualquier tipo de infección de catéter central, porque sentimos que muchas de ellas son evitables, y esto es posible aún en un centro de cardiología como el nuestro. Ya otros centros lo han logrado, y pensamos que con un equipo multidisciplinario se puede lograr un CLAPSI de cero. Gracias.